Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Berdín, vidente de nacimiento, tarotista profesional. Como siempre, aquí tenemos los elefantes, vamos con el elefante gris planta, ¿vale? Como siempre, saben que lo estoy haciendo por separado, así que todas las personas que hayan elegido el elefante gris planta, felicidades. Vamos a conectar con él, vamos a intentar hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera. Vamos, como digo yo, a crear la buena energía, la buena vibración, ¿vale? Para hacer una buena selección de la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es una lectura libre, una tirada libre, tanto en tarot y evidencia. ¿Qué pasará en el amor en los próximos días? Esa es la pregunta, ¿qué pasará en el amor en los próximos días? Yo quiero darle de todas formas, empezar, las gracias a las personas que me siguen en el canal, a los que me apoyan, todas esas personas que se suscriben, dan a like, comparten el vídeo. Los que hacen consulta y evidencia y prego conmigo, espero y deseo de que todo les esté mejorando. Así que vamos a hacer hoy una lectura bastante intensa y muy selectiva, ¿vale? ¿Qué pasará en el amor en los próximos días? Así que vamos a crear esa energía. Pero recordarles que vamos con el elefante gris planta. Vamos a utilizar la diosa, que es un mensaje directo para el elefante gris planta en este momento, que es muy espiritual. También utilizaremos el tarot del paraíso y después pasaremos al tarot y evidencia. Haremos la lectura de tarot y evidencia y vamos a conectar, digamos, con esa energía. Vamos a conectar de tal forma, a ver qué nos depara, qué es lo que va a suceder, cómo vienen las cosas, qué es lo que va a acontecer, ¿vale? O sea, cómo se van a mover un poco las líneas. Y recordarles que son lecturas generalizadas. Si no se identifiquen, por favor, déjenlo correr al universo. Si quieren precisar, ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado. Pero intenten llevarlo de la mejor manera. Si les gusta, por favor, denme un like. Al final, compártanlo, suscríbanse al canal, denle la campanita, escriban debajo de los vídeos. Y si quieren la consulta conmigo, ya saben. Ahí están los teléfonos. Así que vamos a enfocarnos en el elefante gris plata. Vale, vamos a crear la energía. Así que visualicen al elefante gris plata. Y vamos a ver qué nos depara, qué pasará en los próximos días en el amor, ¿vale? Recordarles que hemos hecho una selección de elefantes separados. Porque así ustedes van directo al elefante que ustedes creen conveniente y diga, ¿vale? De todas formas, las personas que eligen sienten bien este vídeo ya es suficiente. No hace falta hacer una elección. O sea, ya hemos llegado al canal y el canal tiene un mensaje para ti. Así que vamos al elefante gris plata. Estamos ahora, como les dije, con el elefante gris plata, ¿vale? Les vamos a intentar conectar de la mejor manera. Bueno. Voy a elegir los enamorados por aquí. Ya empezamos con amor. Empezamos con el caballo basto, la fuerza y la lucha, ¿vale? Aquí se ve que hay una lucha bestial. A ver, en el caso del elefante gris plata, les puedo decir que va a ser una semana bastante movida. Bastante intensa. Regular, bien, ¿vale? Va a estar en un punto regular, bien. No va a estar mal. Va a ser una semana, digamos, de sorpresas. De situaciones inesperadas que ustedes un poco les va a coger fuera de lugar. Porque no esperan de una situación que está increspada, negativa, con mal humor, con una actitud de ides y venidas. Donde no hay realmente nada. Donde la situación para ustedes está al borde de muchas cosas. Incluyendo la ruptura, ¿vale? Están como confusos, confusos de cierta manera, por la situación que hay. Es que hay una especie de lucha intensa entre ustedes, ¿vale? Eso es lo que puedo percibir. Yo lo que les puedo adelantar es que son personas que están por destino. Lo que yo siento, o sea, veo que hay un gran renacer, hay un gran despertar aquí. Es como si ahora mismo ustedes, lo que sí les puedo asegurar, que va a ser una semana totalmente muy movida. Con muchos cambios. Donde van a tener, de una manera u otra, van a tener que cerrar una etapa y abrir. Aquí veo como que comienza una nueva etapa. Veo como una nueva situación bastante importante para ustedes. Que les va a dar una fuerza y les va a dar un cambio muy, muy importante. Por lo cual tienen que mantener la calma. Porque a veces la forma de impulso o la forma de llevar las cosas les puede dar una mala pasada. O sea, no se dejen arrastrar. Porque podría ser negativo y de una manera mala para ustedes. Porque podría ser crear un conflicto o una situación bastante al límite. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque les puede arañar. Les puede crear momentos de inseguridad, de bloqueos, de miedos. Que es lo que percibo hoy aquí. Y todo eso está creando como una situación bastante al límite, ¿no? Es un poco lo que les quería decir, ¿no? Yo les digo un poco en el punto cómo siento las cosas ahora mismo. Yo amor y sentimiento sí veo, ¿vale? Si ustedes no quieren verlo por lo que sea porque ven todo muy oscuro, muy al límite, con muchos conflictos, con muchas cosas. Yo les puedo decir que yo veo un amor y un sentimiento muy importante. Aquí hay cosas que se tienen que mover, que van a ser para bien. Y veo como que todo se va a ir aislando, se va a ir enlazando y uniendo cada vez más. Pero sí les aseguro que los cambios que vienen son realmente importantes. Por lo cual deben confiar en mi palabra, en lo que les estoy diciendo. La energía, cómo está, cómo va a surgir y todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasará en la próxima semana? Que es la gran pregunta en relación a lo que es el elefante gris plata. Que es un poco lo que queremos saber. Por un lado, van a ver, va a estar regular bien, ¿vale? Recuerden esa frase, regular bien. Porque hay un momento que va a estar muy bien, pero un momento como que se baja, ¿vale? Porque todavía está como precisando, está como no está en su punto. Digamos, está mejorando progresivamente, pero no está en el punto que queramos. Entonces, lo que quiero decirles es que va a tener una actitud de mejoría, de apertura, de mayor sentimiento, de acercamiento. También lo veo con ganas de reconciliar y unir y establecer cosas. Eso va a venir muy bien para las dos partes porque va a crear como una cierta estabilidad, un cierto compromiso. Van a surgir sentimientos muy importantes también. Todo eso va a ayudar a que las cosas mejoren, a que las cosas se establezcan y ustedes se sientan mucho mejor con ustedes mismos. Tienen que tener cuidado también con las envidias, con la influencia y con la energía que se está cruzando aquí de hace un tiempo. Porque hay gente del pasado que está intentando hacer leña de árbol caído. Ha intentado que esta relación no prospere, no haya mejoría. Entonces, todo eso, quieras o no, está creando un conflicto muy fuerte y muy importante. Por lo cual, todo eso tenemos que atajarlo porque sí sé que está creando una situación que no es buena. Que está limitando, que está bloqueando, que está creando situaciones por momentos difíciles y bastante al límite. Eso es lo que yo percibo y lo que siento aquí. Así que tienen que tener mucha calma. La semana va a ser movida, va a ser buena, va tirando a regular buena, como les dije. Y van a ver un poco la luz al final del túnel. Van a ver un poco que se les abre una ventana y poco a poco se les abre otra puerta. Y eso va creando una gran reconciliación, una gran estabilidad y una gran situación entre ustedes. Así que, por favor, confíen plenamente que lo que viene va a ser realmente para bien. Por lo cual, tenemos que tener la calma para que todo fluya y para que todo esto se una y se pueda establecer. Esto en relación a lo que es, en estos momentos, el elefante gris plata. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí está el WhatsApp, teléfono fío para consultar cita directamente conmigo en privado. Recordarles que igual no se identifica, es normal que no se identifique, porque esto es generalizado. No lo mismo en privado que yo conecto con vuestra energía, con la evidencia, el tarot. Y ahí podemos sacar todo, si hay algún problema lo vemos también, no solo la información. Y le damos una solución y una viabilidad a todo. Y recordarles siempre, para todos los oyentes y para todas las personas que me ven, que todo tiene solución. Pero a veces por los bloqueos, por la tristeza, porque no vemos salida, nos bloqueamos ni para adelante ni para atrás. Así que ahí están los teléfonos, para cualquier cosa, tanto el fío como el WhatsApp, para consultar cita conmigo en privado. Bueno, vamos ahora con la diosa del oráculo y el tarot de hoy para eso. A ver cuál es el mensaje. La diosa ostora. Fertilidad es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones. La diosa ostora. Fertilidad es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones. Vale, esta es la diosa ostora. Vale, así que si tienen pensado hacer algo, háganlo en estos momentos. Vamos ahora al tarot del paraíso. Después al final les hablaré un poco de un portal energético, les hablaré un poco de lo que viene. Vale, para que no... Vamos a ver de todas formas primero el tarot del paraíso y ya pasamos. Aquí sale una persona con los brazos en cruz, mirando hacia el horizonte, el cielo azul, las nubes. Me siento bien y feliz. Me siento bien y feliz. Vale, eso va a reaccionar con ustedes. Se van a sentir bien y felices a raíz de que todo se establezca, de que todo surja. Y van a ver, van a tener esa conexión y esa gran energía. Bueno, antes de acabar espero y deseo que les guste, que conecten con la lectura de hoy. Cualquier cosa ya saben, ahí están los teléfonos, whatsapp, teléfono fío para consultar cita. Yo les pido que si les gusta le queden un like, que lo compartan, que se suscriban al canal y que escriban de abajo los vídeos para ese sorteo. Bueno, decirles también que acaba de entrar el día 10 del 10 de 2020, acaba de entrar un portal energético muy fuerte. Así que es muy importante. Yo les recomiendo que mediten, el que pueda meditar, el que sepa meditar, intente conectar también con la naturaleza, que intente estar en armonía, en amor, con mucha ilusión y motivación. Acuérdate que ahora en el momento de que creamos de una forma rápida todo lo que sea nivel material. Así que conectemos con lo que queremos tener en los próximos meses o el próximo año. Qué es lo que quieren materializar, qué es lo que quieren comprar o tener. Ilusionense con eso porque eso va a ayudar a que materialicen muchas cosas de lo que ustedes tienen en mente. No les pongan obstáculos a vuestra vida. Todas las cosas se pueden conseguir si se trabaja desde la mente de una forma importante. Así que yo les invito a que estos meses hasta enero, por lo menos, estén bien. Intenten conectar en amor, en buena vibra. Para que todo vaya de una manera totalmente positiva. Les invito a eso, a conectar, a crear esa buena energía porque eso les va a ayudar a que las cosas fluyan de otra manera. Bueno, antes de acabar, recordarles como siempre, por favor, si les gusta, denle un like, compártanlo. De la campanita, escriban debajo de los vídeos. Y si quieren una consulta conmigo en privado, ahí están los teléfonos. Recordarles que no solo la información, sino también ir al foco del problema para darle la solución al problema. Y recordarles que todo tiene solución. Bueno, sin más que decirles, Alefante Gris Plata, de aquí a todos los seguidores, les mando mi energía, les mando mi vibración, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo.